Música Con su convicción representan lo que siempre ha sido, es y será el partido de Aya de la Torre Un partido fundamental para la democracia y para la justicia social en el Perú Música ¿Cómo? Música En un país como el nuestro con más de 10.000 años de historia Donde las instituciones apenas si cumplen 10, 20, 30 años y muchas ya están en crisis Nuestro partido tiene 90 años de historia, 90 años de sacrificio, 90 años de mártires 90 años de propuestas y 90 años de acción que son solamente el principio de un futuro De muchos años más por la justicia social y el desarrollo de nuestros pueblos Entonces, en ese contexto compañeros, yo quería reflexionar con ustedes esta noche Sobre algunos temas que me parecen importantes de cara a las próximas elecciones municipales y regionales Y en camino y preparación a lo que será sin duda el próximo triunfo del Partido del Pueblo En las elecciones generales de 2016 Para llevar a nuestro compañero Alan García por tercera vez a la Presidencia de la República Música Nosotros tendemos la mano a todos los peruanos De buena voluntad Nosotros abrimos nuestras puertas y nuestros corazones Pero tenemos derecho a sentirnos orgullosos de lo que somos Y quizás, hoy más que nunca, debemos efectivamente mostrar la estrella con orgullo Mostrar nuestros valores, nuestras canciones, nuestra historia, nuestra ideología Con orgullo, con convicción, sin temor Porque tenemos muchas cosas que mostrar Y hoy quiero hablarles de algunas de ellas No de todas, por supuesto, pero de algunas de ellas ¿Cómo no estar satisfecho de participar en un partido Donde en esta histórica ola magna se siente el espíritu de tantos Del mismo Ayala de la Torre, maestro, conductor, visionario De Sebane, de Prialé, de Villanueva De tantos que podríamos mencionar Pero ¿Cómo no estar orgulloso de ver ahora en estos tiempos En pleno siglo XXI Como el mundo empieza a apreciar en algunos lugares Lo que haya de la Torre y el partido del pueblo Ya ubicaba hace varias décadas atrás Este escenario que ahora empieza a preocuparnos En Ucrania Esta discusión entre la actual Rusia Ucrania y la antigua Unión Soviética Esta circunstancia que no es sino Una consecuencia de las muchas De lo que significó la caída del muro de Berlín Y el cambio de ese sistema Situación que haya de la Torre con sabiduría Muchas décadas atrás había ya anunciado con detalle Cuando entonces, en otra circunstancia En los años 40 Se planteaba desde Estados Unidos El panamericanismo Haya de la Torre planteaba El interamericanismo democrático sin imperio Y ya hablaba del Banco Interamericano De exportación e importación Que hoy se llama Banco Interamericano de Desarrollo Y se hablaba entonces de la integración indoamericana Y de la integración continental Que tanto defendemos Y que ahora tiene En la Alianza del Pacífico Que conforma nuestro país con Colombia, México y Chile Por el momento Pero que es una idea nuestra Y del compañero presidente Alán García Pérez Y que ahora está constituyéndose En la octava economía del mundo Los cuatro países juntos Que mejor demostración de la actualidad del pensamiento nuestro Que mejor demostración de la vitalidad de nuestros conceptos Si hoy está en curso una acción de integración moderna De cara al mundo Con autoestima Con alegría Que se llama la Alianza del Pacífico Y compañeras y compañeros Alianza del Pacífico En cuya fundación y concepción Nuestro partido ha estado presente Y será recordado siempre Por su voluntad integracionista En estos tiempos ¡Vaya de la torre! ¡Vaya de la torre! Como todo maestro conductor Explicaba con sabiduría Pero con sencillez Temas profundos Que en su momento No se entendían Y que ahora Con la tranquilidad Que la historia permite Se pueden ver en toda su dimensión Decía en aquellos años En el Perú No es cuestión de quitarle la riqueza Al que la tiene Sino de generar nueva riqueza Para el que no la tiene Autocríticamente compañeros En los años 80 Donde tuvimos la ocasión De ser gobierno también Y ya hemos hecho esto Como autocrítica Escrita y hablada En el tema económico Tuvimos algunos temas Que no funcionaron bien Teníamos entonces Muchas explicaciones Pero una deuda Con nuestro pueblo Y con nuestro país Y entonces Cuando llegamos En la segunda oportunidad Al gobierno En el 2006 Dijimos Vamos a corregir Aquello que hay que corregir Vamos a ubicar El pensamiento aprista Como lo haría Ella de la Torre En este nuevo escenario Y espacio-tiempo Y vamos a plantear Un modelo De crecimiento Con inversión Pero con justicia social La justicia social En los albores Del partido Y en sus primeras décadas De actuación pública Tenía que ver Con temas muy sentidos Que hasta hoy Siguen siendo importantes La jornada De las ocho horas De trabajo Los derechos laborales La lucha Por la seguridad social La lucha Por la educación gratuita La lucha Por la descentralización La lucha Por el voto De la mujer Al propósito Que estamos En la víspera Del Día Internacional De la Mujer Fueron banderas En las que El APRA Siempre estuvo A la cabeza Y en el liderazgo Por la que luchó Y por la que conquistó Esos derechos Pero ahora compañeros Como nos enseñó Víctor Raúl El pensamiento No tiene que estar estático Hay que adaptarlo A las nuevas circunstancias A este mundo En el que hoy Las nuevas generaciones A los tres o cuatro años Ya manejan Internet Y redes sociales Con una habilidad Que ya quisiéramos tener Los que Tenemos un poco más de edad En este mundo Donde los escenarios Son abiertos Donde no hay que tenerle miedo A la competencia A la inversión Al comercio A la tecnología Como ya lo veía Hace décadas Haya de la Torre Visionariamente La justicia social En este tiempo En este mundo Del internet Y de las economías abiertas Ya no solamente Tiene que ver Con los derechos laborales O con la educación Gratuita Que hay que Por supuesto Mantener O con la descentralización O la seguridad social La justicia social Compañeras y compañeros Hoy día Tiene que ver Con la electrificación Y electrificamos A miles De familias En todo el Perú Durante nuestro gobierno La justicia social Tiene que ver Con el agua Y el saneamiento Y le dimos agua Por primera vez A más de dos millones De peruanos Durante nuestro gobierno La justicia social Tiene que ver Con el título De propiedad Sin el título De propiedad No somos más Que posesionarios No tenemos Posibilidad De tener un crédito Y otros derechos Y dimos 850 mil Títulos de propiedad En todo el Perú Durante nuestro gobierno La justicia social Tiene que ver Con el alfabetismo Con el derecho De saber leer Y escribir Y entender Y entender Lo que se lee Y se escribe Y le dimos A un millón 750 mil peruanos La posibilidad De leer Y escribir En un programa Que hizo Por primera vez En nuestra historia Que varios departamentos E hicimos E hicimos Durante cinco años 10 mil 550 kilómetros De vías asfaltadas En todo el Perú 10 mil 550 kilómetros Escuche Señor Ollanta Humala Y todos sus ministros 10 mil 550 kilómetros Y yo pregunto ¿Cuántos han hecho Ustedes? Porque compañeras Y compañeros Desde Santo Tomás Hay que ver Para creer Y tocar ¿Verdad? Y entonces Como nuestros adversarios Iban a decir ¿Dónde están Esos 10 mil 550 kilómetros? ¿Dónde están Que no los veo? Nosotros hicimos Notarialmente Una constatación De cada kilómetro Asfaltado En todo el Perú De manera que Si alguien quiere verlo Está en la web Pero si alguien Quiere constatar Y tocar Ahí están Los documentos Notarialmente Testificados Pero más aún Que esa constatación Está El sentimiento De millones De peruanos Que hoy saben Que esa obra Se hizo Durante el gobierno Aprista Y que este gobierno Incluso Las pocas inauguraciones Que está haciendo Son de obras Que estaban ya empezadas En nuestro gobierno Compañeros Entonces Si nos preguntan Si nuestro mensaje Está vigente Si nuestro programa Sigue sólido Si nuestros contenidos Siguen siendo Válidos Válidos para la realidad Actual del Internet Del mundo abierto Por supuesto que sí Por supuesto que sí Y nosotros podemos Ya con orgullo Mostrar resultados Fuimos Uno de los pocos Países Compañeras y compañeros Que logró Avanzar En las metas Del milenio En la tasa De mortalidad infantil En la tasa De mortalidad materna En la disminución De la desnutrición Crónica En niños menores De cinco años Antes De la fecha Indicada Por Naciones Unidas En nuestro gobierno Fuimos nosotros También Quienes logramos Que el Perú Sea grado De inversión ¿Qué significa Para el ciudadano Corriente Ser grado De inversión? Significa Que cuando queremos Tomar un crédito O cuando queremos Que venga un inversionista Solo por ese concepto Tres o cuatro puntos Menos de interés Es decir Más riqueza Para el Perú Más empleos Para el Perú Y hablando de empleos Decía el compañero En nuestro tiempo En nuestro gobierno Se crecía Al 8% Yo recuerdo Con cariño El año 2009 Compañeras y compañeros Fue el año En que soportamos La peor crisis De la economía mundial En el siglo pasado La peor crisis En un siglo Más fuerte Que la del 29 Que fue todo un desastre Y la resistimos A pie firme No corriéndonos No llamando a alguien Para que nos ayude A pie firme Ese año Crecimos solo 0,9% Y algún crítico Desprevenido No tan profundo Decía Bueno Pero En el 2009 No crecieron Más que 0,9% Y yo le contestaba Mire usted Cualquier estadística Del mundo Y solo Alcanzan los dedos De una mano No de dos Para contar Los países Que ese año Crecieron Allí está China Allí está Perú Perú con nosotros Fue uno de los pocos Países Que creció en 2009 Pero 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 no solo Crecimos ese año Y era bueno El mensaje Que le dimos A todos los peruanos Fue Póngase Usted también La camiseta Salga usted A trabajar No le tenga miedo A la crisis Invierta Y el año siguiente El 2010 Crecimos casi 10% Desde aquí entonces Le decimos Al gobierno Si usted quiere Afrontar la crisis Porque han bajado Efectivamente Los precios De las materias primas Tenga valor Para tomar Las decisiones Haga las cosas Que tiene que hacer Como dice la compañera Meche Cavalillas Con honestidad Con eficiencia Yo agregaría Con valentía Que no le corran A las decisiones Porque quien quiere Ser funcionario público Tiene que ser valiente Hoy día Tenemos funcionarios Públicos Que dicen Mejor no firmo Mejor no digo Sí Mejor que me venga El memo De la otra institución Mientras tanto Van pasando Los días Semanas Meses Años Y el ciudadano No tiene el servicio No tiene el agua No tiene la carretera No tiene la luz Y entonces dicen No No hay que ser irresponsables Yo les digo Compañeras y compañeros Cuando yo escucho eso Me da mucha indignación Porque cada día Que pasa Y no toman la decisión Algunos peruanos Sobre todo Los más pobres Están sufriendo Y nosotros Podemos combatir eso Solamente con decisión Y les voy a contar En la intimidad Que nos da Estar en nuestra ola magna El orgullo De haber trabajado En un proyecto emblemático Por supuesto Para el Partido del Pueblo El tren eléctrico De Limi Callao El tren eléctrico De Limi Callao Que por ahí Alguna Alguna Que por ahí Alguna Analista Con un poco de broma En la política También hay que hacer broma ¿Cómo no? Hay que ponerle un poco También de picardía No todo tiene que ser muy serio Entonces Hizo una regla de tres Dijo Si para los primeros Diez kilómetros De Villa El Salvador Hasta Puente Atocongo Se han demorado Veintitantos años No por culpa nuestra Pero digamos Se han demorado ¿Cuánto se demorarán Para los siguientes Doce kilómetros? Y les harían Cuarenta años Salió en el comercio Primera plana Para tranquilidad De todos nuestros adversarios Era el año 2009 Ustedes se imaginan Que nosotros Hubiéramos terminado Nuestro segundo gobierno Y esa obra No hubiera estado terminada Ahora tendrían Nuestros adversarios Muchas cosas que decir No le podíamos Dar esa posibilidad Y no se la dimos Y entonces viene Un tema Que lo decimos Públicamente Si hay voluntad política Y es legítimo Que haya voluntad política Por un gobierno Legítimamente Constituido Por la voluntad popular Si la voluntad Política Dice Quiero hacer un tren Que sirve a la ciudadanía Pues el tren Se va a hacer ¿Qué tienen que hacer Los técnicos? Los técnicos Tienen que cumplir El mandato Que el gobierno Le está dando Con sabiduría Con criterio técnico Con buen balance Financiero En buen tiempo Esa es su misión Su misión no es discutir La decisión política Sino trabajar Como tienen que hacerse las cosas Entonces Entonces compañeras y compañeros Dijimos Vamos a terminar La línea 1 Del tren eléctrico Y lo vamos a terminar En 18 meses Y se rieron De nosotros Nos dijeron Nunca Eso no es posible Y saben En cuantos meses Terminó la obra civil En 14 meses Compañeros En 14 meses Entonces 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 nuestros adversarios Dijeron 14 meses Algo tiene que estar mal ¿Cómo pueden haberlo hecho Tan rápido? Con inteligencia Con buen Criterio técnico Una por una Y entonces Nos despertábamos Y ya estaba el viaducto Y decíamos Oye Es en serio Y así fue compañeros Fuimos ganando La credibilidad Y la confianza De la ciudadanía Ya no se burlaban Ahora decían Que bien que está la obra ¿Cuándo la inauguran? ¿Cuándo me subo al tren? Y cuando empezaron las pruebas Decían ¿Cuándo acaban las pruebas? Y cuando arranca de una vez Ya el tren a funcionar Pues el tren ya arrancó Más de 2 millones de viajes Realizados En el tren eléctrico De Lima y Callao Entre Villa El Salvador Y el Hospital 2 de Mayo En Lima Pero Compañeras y compañeros Escuchen bien esto Escuchen bien esto Para que lo repitan Porque Este es un tema Que hay que decirlo Con convicción Miren lo que les voy a decir La única obra importante Repito La única obra importante Que va a inaugurar Entiendo que en abril El presidente Ollanta Humala Es el tramo 2 De la línea 1 Del tren eléctrico Entre Hospital 2 de Mayo Y San Juan del Urigancho Ya la va a inaugurar Pero lo que tenemos Que decir nosotros Que bien señor presidente Que usted inaugure esa obra Que bien Que los ciudadanos De San Juan del Urigancho También tengan derecho A un tren A un metro Pero recuerde usted Que esa obra El tramo 2 De la línea 1 El tren eléctrico Se lo dejó El gobierno Del presidente Alan García Todo listo Todo listo Estudios A nivel de perfil Terminados Financiamiento Conseguido Concurso Con buena Prodada Todo listo Incluso Esta obra Se ha debido inaugurar Hace 8 meses Se han demorado 7 meses De lo que debía Demorarse En consecuencia Que bien Porque en política También Tenemos que decir Que al ciudadano Lo que le interesa Es que las obras Se hagan Pero de vez en cuando A nosotros Nos interesa Que se recuerde Que esta obra Por lo menos Esta del tramo 2 También Nosotros La estábamos Ya dejando Lista Solamente Para construir Pero todo hecho Todo arreglado Todas las decisiones Importantes Y afirmadas Ahora Quiero Otro tema También Se está haciendo La línea 2 De este mismo Tren Que va Del Callao A Aten Y que tiene Un ramal Al aeropuerto Es una muy Importante obra Nosotros Dejamos listos Los perfiles Y este gobierno Ha lanzado El concurso Ahí está Pero ¿Saben cuánto Va a costar La obra? Yo les digo Tiene 35 kilómetros Desde Ate Hasta El Callao En la línea 1 Completa Tiene 34 kilómetros Igual Prácticamente La línea 1 Con todo Todo lo que costó En los 80 Los primeros trenes Los rojos Los italianos Más el viaducto Que llega hasta el puente A Tocongo Más la obra nueva Que hicimos Y que llega al hospital 2 de mayo Más la nueva obra Que se va a inaugurar Ahora Hasta San Juan Del Urigancho Más los trenes verdes Que son los modernos Que han venido De Francia O de España Pero son franceses Cuesta 2 mil millones De dólares Todo Dividido Entre los Treinta y tantos Kilómetros Sale a 64 Millones De dólares Kilómetro Que está por debajo De cualquier Preso En cualquier Metro Al mundo Y estamos listos A debatirlo Con quien sea Porque estamos Muy seguros De lo que decimos Y muy orgullosos Pero La línea 2 Escuchen compañeros La línea 2 Se pretende Hacer Por 6 mil 500 Millones De dólares Todo subterráneo Abajo Dividido Dividido Entre 35 Kilómetros Sale por kilómetro 200 millones De dólares Esa va a ser La línea de metro Más cara del mundo Pero además Ingresando En el Callao Compañeros A 25 30 metros En 3 metros Ya encontramos Agua En las ciudades Que tienen El mismo Problema Los metros Se hacen Por arriba No por abajo Allí no más Con esos Cerca de 2 mil Millones De dólares En exceso Que está costando Esta obra Se podría construir La línea 2 O la línea 3 La línea 4 Dos líneas más Del metro Y también ¿Por qué no? Lo que incorporaremos En nuestro plan de gobierno Los trenes de cercanía Desde Ancón Hasta el Callao Desde Cineguilla Hasta la Molina Desde Ricardo Palma Hasta Ate Y Desde Cañete Hasta Villa El Salvador Entonces compañeros Entonces Con la alegría De ver Que miles De ciudadanas Y ciudadanos De Lima Toman diariamente El tren De Lima Callao El tren eléctrico Que se ahorran Tres soles diarios Tres soles diarios Que llegan a su casa Con una hora y media O dos horas De beneficio Yo le digo A la alcaldesa de Lima A la señora Susana Villarán ¿Recuerda usted Cuando recién llegó A la alcaldía Lo que dijo usted El tren eléctrico? ¿Recuerda que usted dijo Que el tren eléctrico Se parecía Al muro de Berlín? ¿Recuerda usted Que dijo En un consejo De ministros? Les comparto Ella pidió una cita Con el presidente Y el presidente La recibió Con todo el consejo De ministros Porque la alcaldesa Recién electa ¿Y saben qué fue a pedir? Que no se siguiera Haciendo En el tren eléctrico Porque debía Para ella Hacerse o priorizarse El bus del metropolitano Yo le contesté A nivel de una entrevista Periodística Cuando usted Señora alcaldesa Construye un edificio Y tiene que hacer El primer El segundo piso Pero antes Hay que hacer El sótano Usted lo que está diciendo Es Déjeme construir El primer piso Y después usted Si quiere Haga el sótano No señora alcaldesa Así no se hacen las cosas Y le dijimos Claramente Usted está equivocada Ahora la alcaldesa Ya habla del tren Claro ¿Quién no va a hablar del tren? Si el tren Es una realidad positiva Buena Ahora ya Creo que no hay enemigos Del tren Todos por el contrario Se sienten muy orgullosos De subir al tren eléctrico Ya no lo tienen que ver En películas Ya cuando llega El tren a la estación Dice Ocho y cinco de la mañana ¿Y a qué hora pasa el tren? A las ocho y cinco De la mañana Si te levantaste tarde Como dicen los muchachos Piña La siguiente La siguiente vez Entonces A disciplinarse A cambiar de actitud Y eso también Es muy importante Para todos los peruanos Vamos entonces Entrando en calor Ya de cara a las elecciones Municipales y regionales Que se nos vienen Pero vamos entrando en calor Los apristas Con alegría Con convicción Las compañeras y compañeros Tenemos que recuperar Eso que ha sido siempre Una característica En las campañas Nos han visto siempre Nos han visto siempre Nos han visto siempre Juntos Nos han visto siempre Contentos Nos han visto siempre Con convicción En nuestros ideales Y en nuestra historia Y en nuestra ideología Bueno Vamos entonces Pues a la campaña En todo el país Hemos decidido A nivel de partido Que en muchos lugares Vamos con la estrella Vamos con la estrella Y en otros Tendremos la apertura Para ir acompañando Frentes Con candidatos Que recojan también Ideales de justicia social Y de beneficio del pueblo Claro que sí Pero como ha dicho Bien el compañero Estas son elecciones Si bien es cierto Vecinales Del buen vecino También son elecciones Que ya van Preparando Calentando los motores Para la elección nacional Que se viene Entonces Empecemos a trabajar Compañeros Empecemos a trabajar Empecemos a conversar Con todos nuestros vecinos Y vecinas Los estudiantes En la universidad Las compañeras En los comedores populares Todos los trabajadores En los sindicatos Empecemos A hacer política En el buen sentido De la palabra Con convicción Con alegría Digamos las cosas Que tenemos que decir Y digamos Por ejemplo Que Lima La capital del Perú Que fue el centro De la De la Historia milenaria Precolonial De nuestro país Aquí en la Lima Que hoy Tenemos Hay una historia Riquísima Que recién La estamos Empezando a descubrir En esta Lima Donde se concretó La capital Del virreinato Chile era Capitanía Aquí estaba La capital Del virreinato Y por algo Era Porque este es Un centro Neurálgico Este es un centro Estratégico Este es un centro Ubicado En forma Extraordinaria Frente al mar La única Capital La única Capital En América del Sur Que mira Al mar Entonces Yo quiero decirles Algo Se ha hablado Hoy día De la costa verde La costa verde Para empezar Hay que ponerla verde No En segundo lugar La costa verde Tiene que ser Una costa segura Para que no se estén Cayendo De los acantilados A cada rato Estas rocas Y yo digo No tenemos ingenieros En el Perú No tenemos Calculistas Y estructuralistas En el Perú ¿Cómo es posible Que estén discutiendo Si ponen una malla Si no ponen la malla Si es Barranco Si es Magdalena Si es Lima Pónganse pues Los pantalones Hagan liderazgo Y hagan su trabajo Y de una vez Cuiden la vida De los niveños Pero Hay planteamientos técnicos Para solucionar El problema De la costa verde Pero nosotros Decimos Desde aquí A todo Lima Y a nuestros vecinos Y hermanos Del Callao No puede ser Que una capital De república En pleno siglo XXI Que tiene el privilegio De mirar al mar No use el mar Adecuadamente Para su población Y entonces decimos Costa verde Sí Pero Costa verde ¿Desde dónde? Desde Ancón Hasta Pucuzana Para todos los limeños Vamos a ir a la inversión Mejorando Mejorando Los acantilados Convocando a la inversión privada Haciendo bulevares Centros deportivos Centros deportivos Para que todo el pueblo Que todos tomen su posición En el ordenamiento Por ejemplo Compañeras y compañeros Una cosa elemental Que todos los ciudadanos Van a entender Cuando se hace una obra Pública Agua, desagüe Gas, electrificación Telefonía Lo que sea Levanten la mano Todavía no la levanten Levanten la mano Quienes en el barrio De ustedes Pueden testificar Una situación como esta Viene el municipio Y dice Voy a hacer la pista Y la asfalta Todos pasamos Varios meses Con los problemas De la tierra Mientras ponen El asfalto Viene el alcalde O la alcaldesa Inaugura el asfalto Todos aplaudimos Bueno decimos Ya pasamos Cuatro, cinco meses Ahora vamos a disfrutar No Ya está inaugurado El asfalto A los dos meses Si aparece Cedapal En el mismo lugar Abrir el hueco Y en la pista nueva Ceda palabra el hueco Ahora es el agua Y el desagüe Pasan dos meses Y viene cálida Vamos a poner el gas Pasan tres meses Y viene luz del sur Vamos a poner la luz Oiga Póngase de acuerdo pues Todos juntos En el mismo hueco La misma vez ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Eso se llama Planificación Gestión Coordinación Coordinación Todo lo que termina En un Ya Y todo eso Se puede hacer Compañeras y compañeros Todo eso Se puede hacer No hay que inventar nada Hay que ponerle Decisión Liderazgo Y eso sí Mucha transpiración Con convicción A eso son de refería Muy bien Entonces compañeras y compañeros Necesitamos una lima Donde no se caigan las piedras Y nos maten cuando avanzamos Necesitamos una lima ordenada Donde también cumplamos Nuestros deberes como ciudadanos Donde aprendamos a respetarnos Unos y otros Donde aprendamos A vivir de una manera También ordenada Pero efectivamente La principal preocupación Del ciudadano Es la seguridad Este es un tema Compañeras y compañeros Muy complicado No es un tema Solo del municipio Pero yo propongo Desde el APRA Proponemos Que Lima Que es una mega ciudad Con nueve millones De habitantes Sea un piloto De la seguridad ciudadana Y entonces Hagamos de Lima Una ciudad Ejemplo Que trabaja Por la seguridad ciudadana ¿Cómo? En primer lugar Asumiendo el liderazgo Pues Pero en serio No solamente Para la foto El presidente Humala En su discurso inaugural Dijo Yo personalmente Estaré al frente De la seguridad ciudadana Y yo me pregunto ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué hizo? Lo que pasa Es que una cosa Es el objetivo Y el discurso Y otra cosa Es sentarse En un tema Que es difícil No da votos Genera problemas Hay que asumir Esa parte En la gestión pública No solo hay que estar En el momento De las fotos Y los discursos Y los abrazos Hay que estar Todos los días Justamente En los temas Más sensibles Que no dan votos Que no dan muchas veces Satisfacciones temporales Y este es uno de ellos Entonces Primer tema Liderazgo Segundo tema ¿Cómo es posible Que haya municipios Que tengan equipos De comunicación De vigilancia Cámaras Equipos muy modernos Y que pasando Una línea Ya es otro distrito Ah no Ahí ya no actúa Ese equipo ¿Qué es esto? O sea que Son compartimentos Estancos Y entonces ¿Por qué se llama Municipio Provincial? Debería llamarse El municipio El cercado Y eso Ni siquiera Porque el cercado Lo tiene abandonado El municipio Entonces Primer tema Liderazgo Segundo tema Juntar todo lo que existe Todo lo que existe Tecnologías De los distritos Con mayores recursos También Para los distritos De menores recursos Trabajando técnicamente Con equipos De rápida acción Con puntos De pánico Para llamar Y rápidamente Llegar Al escenario Del crimen O de la situación Con participación Ciudadana Tantos Vecinos Y vecinas Sobre todo Jubilados Pero firmes Con edad Todavía Para hacer muchas cosas Podrían contribuir Organizadamente Para garantizar La prevención Y la educación Ciudadana Por la seguridad Vamos a convocarlos Compañeras y compañeros Vamos a hacer De este tema Un tema Que no obstante Su dificultad También Como el tren eléctrico Lo abordaremos Y daremos Soluciones concretas Que la gente Vea en el día a día Tercero La policía nacional Por supuesto Depende del ministerio Del interior Pero Hay que recuperar Ese concepto De la policía nacional Del comisario Cerca del vecino Yo recuerdo De niño Compañeras y compañeros Como el comisario Era un personaje Espectacularmente importante Un referente Y entonces Uno sentía Que era Como un padre Como un gran preceptor ¿Cómo va a ser El comisario Ahora esa tarea Si apenas Empieza a conocer A los vecinos A los 3, 4, 5, 6 meses Ya le están anunciando Que lo van a cambiar Los comisarios Rota cada año Vamos a exigir Que los comisarios Bien calificados Se queden por lo menos Dos o tres años En su comisaría Para hacer un trabajo Real de seguridad ciudadana Y en un tema Que ya lo pusimos En los planteamientos Que le llevamos Con el compañero presidente Y varios ministros O ex ministros De nuestro gobierno Al entonces Premier Jiménez Mayor Recuerdan En ese diálogo Que fuimos invitados Le llevamos un documento De varias hojas Que tenía muchas propuestas No llevamos Diagnósticos Llevamos soluciones Bueno Nos agradecieron Nos escucharon Pero no han aplicado Ni una Ni una Ni una Ni una de ellas Era la que les voy a contar Dice así Nuestra propuesta Esto es oficial Es que en Lima La policía nacional Ya no haga las tareas De tránsito Las tareas de tránsito Al municipio Y los mil Trescientos policías Que hoy están En el área de tránsito A patrullar las calles Y a cuidar A los vecinos Por ejemplo Lima Es una región Especial Señora Meche Cabanillas Tenemos responsabilidades En educación Y en salud Los gobiernos Municipales Recientes Porque esta es una norma Reciente No han querido Entrar en el tema Con la voluntad Que deben hacer Y nosotros decimos Que extraordinario Desperdicio Si la educación Y la salud Son caminos De justicia social Y trabajándolo Con cariño Con alegría Vamos a también Cambiar la educación Y la salud En Lima Como un piloto Y ejemplo Para todo el país Concordamos Con la idea De más horas De clase Y hemos escuchado A la compañera Cabanilla Que es la conocedora Del tema Concordamos Con la idea De más profesores De educación física Y decimos También una educación Con valores ¿Dónde está la educación Cívica Que alguna vez Nos enseñaron? ¿Dónde está la disciplina? Para que esas pandillas No anden por la calle Perdiendo tiempo A trabajar A estudiar Y hacer ejercicio físico Para que el pandillero Para que el pandillero Llegue cansado En la noche A su casa Y no tenga ganas De hacer otra cosa Bien Estas son Estas son Estas son Generosas palabras Esta noche Y yo les digo Con toda Humildad Pero con toda Convicción A un requerimiento En el partido Del pueblo Solo se le puede decir Sí En el puesto Que corresponda En la actitud Está la diferencia En el puesto Que corresponda Si es en el llano En el llano Si es en tal cargo En tal cargo Pero Yo quiero pedirles Fraternalmente A todos ¿Queremos Ir con candidato Propio a Lima? Sí ¿Queremos ir Con nuestra estrella Para mostrarla Con orgullo En todo Lima Y a todo el Perú? Sí Entonces Si eso queremos Digamos Acabamos Pero vamos Todos juntos El 100% Del partido Todos Como una sola mano Nada 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 compañeros Nada nos debe desanimar Nada nos debe detener Para hacer Grandes cosas Somos un partido Somos un partido Grande Con 90 años Ya Mostrados A todo el país Con todo lo que hemos conversado Y muchas otras cosas más Y entonces Lo segundo Que les quiero pedir Vamos Vamos con nuestro candidato Vamos con nuestro símbolo Vamos todos juntos Pero vamos hasta el final Vamos hasta el final Y lo tercero Y lo tercero Que quiero pedirles Vamos hasta el final Pero vamos a ganar A eso vamos En el APRA No caben esas posiciones Vamos a participar Vamos a tener una buena performance Vamos a lograr que luego Hagamos otras cosas Sí Buena performance Pero en la victoria Compañeros Vamos a ganar Compañeros Entonaremos Como corresponde Nuestra marselleza Prista Para terminar Este coloquio Solamente Se han encontrado Unas llaves De un carro Toyota Luego se acerca De la mesa A la voz de tres Uno, dos, tres Contra el pasado Vergonzante La doctrina Y su origen Es idear Realidad Liberante Y ha fundido El grisar De la verdad Y ha fundido El grisar De la verdad Actuaremos Con sangre En la historia Nuestra huella Empujante Y triunfal Verará A los que luchan Mañana Digno ejemplo De acción Contra el mal Y no vamos a abrazar La nueva religión La alianza popular Conquistará La ansiedad La ansiedad La redención Que el deber Sin descanso Luchar La amenaza Del imperialismo Que a los pueblos Quiere conquistar A la ansiedad A la ansiedad A la ansiedad Fervor Fervor A la ansiedad A la ansiedad Hasta triunfar Nuestra nubes Viva la pra ¡Viva la fuerza! NOVS